Frentes a fríos provocan el surgimiento de las enfermedades respiratorias como gripe, neumonía, entre otras, por lo que es recomendable que las personas no se sometan a corrientes de aire frío y si lo hacen hay que abrigarse, recomendó el doctor Alejandro Lagos. Las personas que están en sus casas bien calientitas y si afuera está haciendo frío, salgan abrigados, bien protegidos y si se pueden cubrir la boca para no agarrar de sopetón la corriente de aire, pues es recomendable que se pongan algo en la nariz, en la boca. Por otro lado, hay sus medidas para protegerse de estas enfermedades respiratorias. Las medidas principalmente son mantener la costumbre sanitaria del lavado de manos permanente, sobre todo aquellas personas que tornudan con frecuencia, sobre todo aquellas personas que tienen moco con frecuencia. Recordemos que hay resfriado común, hay gripes, hay bronquitis, hay neumonía, hay faringitis y hay hasta otitis. Las personas que son más vulnerables son los menores de 5 años, es decir, de 6 a 5 años son las personas que más se enferman o más resienten los cambios brucos de temperatura, estas corrientes de frío o estos frentes fríos que le llaman. Los otros son las mujeres embarazadas, en cualquier edad gestacional. El otro grupo importante que es vulnerable o que tiene un riesgo de padecer estas enfermedades respiratorias derivadas del clima frío son las personas mayores de 60 años. Lagos también insta a no automedicarse. Realmente que sí pueden tomarse algunos sintomáticos que son de venta en las pulperías, son ventas que no requieren receta médica. Sin embargo, cuando la enfermedad respiratoria se complica, recordemos que la influenza es de un día para otro, que aparece violentamente. Acordémonos que esta virosis del COVID-19 prácticamente dilata unos 5 días, que las gripes comienzan también de forma insidiosa, de forma paulatina, es decir, que nos da tiempo para que nosotros compremos algún medicamento casero, de esos medicamentos que venden en la pulpería. Pero cuando hay fiebre, cuando hay dificultad respiratoria, lo más recomendable es buscar asistencia médica. Noticias 12, Darlen Tellez.